El Jovem del Sol El Abuso Sexual Infantil Así es Y me surgen muchísimas preguntas Hablamos detrás de cámara, por ejemplo Acerca de la situación que sucedió Bueno, sucedió hace varios meses Pero la sentencia fue la semana pasada Acerca de un ex animador de fiestas infantiles En donde presuntamente se condenó por este tipo de abuso ¿Cómo queda afectado un niño, un infante luego de esto? Sí, mira, es muy importante que sepamos que un niño O un adolescente que ha sido abusado sexualmente Debe tener un seguimiento Por parte de un profesional de salud mental Pues estos niños pueden tener dificultades para socializar Pueden tener trastornos en el sueño, en la alimentación Pueden revivir esta situación Y fíjate que usualmente Sucede algo como muy característico con el abuso sexual infantil El abuso sexual infantil se da de parte de personas Que son allegadas al niño Ya sea familiares, amistades, personas cercanas a ese niño Que ganan la confianza Exacto Y que manipulan a ese niño diciendo Que tiene que guardar el secreto Que eso es algo entre nosotros Lo manipulan Sí, los manipulan Entonces esto hace que no sea una situación Como por ejemplo En una violación que sea O un abuso sexual que sea Aislado Exacto No, y un paréntesis Por ejemplo Es como usted dice Para tener Ni siquiera sé cómo llamarle Para tener ese tipo de encuentro con el niño Debe de haber esa cierta confianza Porque por ejemplo Un niño bien educado Lo primero que uno le dice es No hables con extraño Entonces cuando Si el niño está en la calle Y ve un extraño Sale corriendo o algo por el estilo Entonces Es importante Tener siempre ese cuidado en casa La verdad Sí, y también fíjate Que casi siempre El abuso sexual infantil No es algo aislado Sino que es algo que se ha dado Repetidas veces Entonces Claro Una cosa que se da Repetidas veces Va a tener un mayor impacto En la salud mental De ese niño Entonces A largo plazo ¿Qué puede causar ese trauma? Ese trauma puede traer Episodios depresivos De ansiedad Trastornos de estrés postraumático Incluso Se ha vinculado A episodios psicóticos Y es uno de los factores De riesgo Lo más importante Para los trastornos De la conducta alimentaria O sea que Esto tiene consecuencias De por vida En la salud mental De ese niño Esa niña que ha sido abusado Y puede traer Muchos problemas En cuanto a la manera De relacionarse De ese niño Esa niña Cuando crezcan Con respecto a su sexualidad Y las parejas Eso quería preguntarle Si en la sexualidad Afecta a futuro Entonces Puede el niño O el adolescente Tomar otro camino Con su sexualidad Si puede afectar En cuanto a la parte De cómo se relacionan Con sus Con las personas De A nivel sexual En el sentido De que puede hacer Que se retraigan Puede ser Que tomen Conductas de riesgo Con respecto A la A la sexualidad O sea puede De venir De muchas maneras Y puede hacer Incluso Que muchos Que algunos Tomen Conductas Parecidas A las de su abusador Entonces Es muy importante Trabajar esto No Yo sé que En nuestro país Tenemos muchos Prejuicios Con respecto a eso Que muchos casos No se ventilan Porque como es un familiar Como es un allegado Muchas veces A los niños No se les cree Y es muy raro Que un niño Mienta sobre su sexualidad O sobre cosas sexuales Puesto que los niños No tienen ciertos Conocimientos De ciertas actividades Sexuales Entonces Cuando un niño Describe situaciones Que no son aptas Para su edad Hay que averiguar De donde las ha visto O de donde las ha experimentado Así es Doctora Una pregunta Que me surge Puede haber Algún comportamiento Que me diga a mi Que el niño Está en peligro O yo como padre Puedo darme cuenta De alguna conducta Que tenga Entonces un abusador Infantil Claro que sí Mira Los niños Que son abusados Sexualmente Usualmente Se retraen Se aíslan Quieren dejar De ir A los lugares En donde saben Que se van a encontrar Con su abusador Por eso Por eso les digo Que es tan importante Que cuando un niño Dice Yo no quiero ir A esa casa Yo no quiero relacionarme Con tal persona Los escuchen Que cuando dicen Que hubo un mal comportamiento De parte de una persona También les presten Atención Y no quieran Minimizarlo Los niños Como te decía Cambian En cuanto a Su alimentación El sueño Pueden tener Pesadillas Pueden volverse Temerosos Pueden cambiar Su patrón Escolar Pasar de ser Un niño Aplicado Y con buenas notas A descuidarse Dejar de socializar Cambiar Las conductas De una manera drástica Entonces Es muy importante Tener en cuenta Cómo Nuestros niños Se van comportando Y entonces Y con respecto A esas personas Que pueden ser abusadores Usualmente Los abusadores Son personas Encantadoras Que se rodean De niños Ya sea Por su profesión O porque son personas Que les gustan los niños Son personas Cercanas A la familia Ya sea Por familiaridad O por amistad Puede ser un vecino Puede ser un primo Un tío Un abuelo Una persona Que trabaja En la casa Entonces Es muy importante Estar atentos No confiar A los niños Ni a los niños Ni a las niñas Porque a veces Pensamos En el abuso sexual Solamente en niñas Sin embargo Es muy común El abuso sexual En niños también Y dejan una huella Muy importante En ese niño Para el resto de su vida Pero yo como padre Puedo observar Una conducta Inapropiada Una mirada Una confianza Con el niño Que quiere estarlo cargando Que préstame al niño Que yo te lo cuido Que esto y que lo otro Yo como padre Me doy cuenta de eso Sí, mira Una persona Una persona que tenga Acercamientos físicos Muy Muy inapropiados Con el niño Que le gusta estar Cargando en las piernas Yo siempre le digo Los niños No se sientan En las piernas De los adultos Una persona que quiera Tener secretos Con los niños Con los niños No se tienen secretos Una persona que quiera Ocuparse de cosas íntimas Del niño A medida de que El niño va creciendo Debemos de enseñar A nuestros hijos A independizarse Con respecto De la limpieza De sus genitales A enseñarles Que los genitales No se tocan Solamente Mamá o papá En caso de que Haya una situación De enfermedad O que sea necesario Pero que a ellos mismos Se higienicen Con la supervisión De nosotros Porque tenemos que hacer Que los niños Sean cada vez Más independientes Así es Doctora Una pregunta Muy importante Considero Hablábamos al inicio Del espacio De la situación Que se dio hace varios meses Con este animador infantil Buscando Y rebuscando Por ejemplo En su situación Como psiquiatra ¿Cómo usted puede observar De que los jóvenes Así dijeron la verdad Y que a lo mejor Él es inocente O viceversa De que Él fuera En realidad culpable Y se aportó Para que se buscara Esa culpabilidad Mira Como te decía Es muy raro Que una persona Mienta Sobre este tipo De situaciones Porque lo primero Es que socialmente Culturalmente Estamos acostumbrados A revictimizar A las víctimas Entonces Una persona Que no haya Sufrido Por una situación Que no haya sufrido Un trauma De ese tipo No se va a exponer A los medios A que los ridiculicen A que Hablen cosas Que no son ciertas Y hacerse una víctima Sin necesidad O sea Todo lo contrario Lo más difícil Para las víctimas Es dar la cara Y decir A mí me pasó esto También Si tú te fijas No fue un caso aislado Sino que fueron varios casos O sea Que fue algo reincidente Que es algo normal En los abusadores Entonces Ya ese tipo de cosas Va dando señales De que No es algo falso De que no es algo Que se dio para Porque una persona Está buscando Una remuneración económica Sino de que es Algo real Y El acceso Que tenía esa persona Justamente A poder Desenvolverse con niños Estar cerca de niños Y de adolescentes De una manera normal Y que nadie Se diera cuenta De por qué Era normal Que estuvieras rodeado De niños Y no pasaba nada Exacto Una última pregunta Ya porque En verdad El tema es bien interesante Y yo sé que en casita Todo el mundo Se está educando con esto Así es Por ejemplo Esa conducta De que Cuando Ya hay un culpable O sea La pregunta sería ¿Por qué hay una cadena? Si ya Por ejemplo Se lanzó el primero Y dijo Me pasó esto Entonces Vemos una cadena De que viene otra persona También Y Y se desahoga Y dice Bueno a mí también Con esta persona Y por ahí se va Si bueno Debe ser El mismo hecho De que ya alguien Rompió la brecha Que es lo más difícil Tú dar el primer paso Y decir Por primera vez Yo Tuve esta experiencia Y que te crean O no te crean Es muy difícil Por la misma situación De la revictimización Lamentablemente Aquí Por un abuso sexual Pues obviamente Es más fácil Cuando tú Te das cuenta De que no estás solo De que tienes compañía De que hay más víctimas Y que no solamente Eres tú Que vas a luchar Contra esa persona Que usualmente Tiene cierta posición De poder O cierta credibilidad Y que va a ser Una lucha Ella dijo Él dijo Y eso facilita Que muchas personas Se animen Además de que Obviamente Los abogados Comienzan a contactar Personas que podrían ser También víctimas Para Armar mejor el caso Y poder Lograr ese tipo De condenas Así es Bueno nosotros Hemos llegado A la parte final De este espacio Como siempre Muy a gusto Con este Conversatorio Que siempre tenemos Usted debe de seguir A la psiquiatra Laura Paul Otenwader En Instagram Y donde la podemos Encontrar también Yo estoy en la clínica Bonilla En el consultorio En el segundo piso Y estoy en Facebook, Twitter E Instagram Como Derea Lauritao Doctora Lauritao En las redes sociales En donde doy Mucha información Sobre salud mental Y salud en general Bueno nosotros Seguimos con más Esto es Show de Nelson Sabor En primera clase